Hola, así que quieres tener los juegos de la Xbox clásica en tu Xbox 360, jugarlos por fin, este es el tutorial indicado, bienvenido, yo soy Rendo En el video anterior aprendimos como pasar juegos y como conseguirlos desde una memoria o disco duro directamente a tu disco duro del 360 Como pasarlos y como conseguirlos, sabes a lo que me refiero Y después de este subí un video muy especial para la Xbox clásica Donde también puedes conseguir juegos y como pasarlos, por eso tengo que conseguirlos, que es lo que importa Y ahora, si ya tenemos estos dos videos, ahora que fusionarlos para tener juegos de la Xbox clásica en el 360, entendido, me entiendes, ok En este video te voy a enseñar como poder jugarlos, iniciarlos sobre todo, y donde conseguirlos también, obviamente, no te deja tan difícil Así es que presta atención, suscríbete al canal, recuerda que esto es totalmente gratis, pero el único agradecimiento es suscribirte al canal, ok Porque si no, no funciona, recuerda que esto es para consolas 360 con el chip RGH, ya sea Aurora, o el viejo, el Free, que todo el mundo conocemos Que si no está chipeada, ve el primer video para entender como hacer esto, porque esta es una serie de videos de Xbox 360 Es el video número 2, ahora, que ocupamos, obviamente una computadora para poder descargar el contenido El regalo, mejor dicho, que yo tengo para ti, ok Y una memoria USB grande, depende cuántos juegos quieras, estas de 4GB, nada más por qué vamos a hacer Pero si vas a escraer muchos, pues mucha Y paciencia, ve el video completamente y sigue los pasos tal cual, no hay ningún problema Si sigue los pasos, no sabes qué hacer, ve el video anterior a este Sin nada más que decir, vamos a la PC Bien, primer paso, vamos a formatear nuestra memoria que no usemos a FAT32 Aquí dice formatear a FAT32, miren como pueden ver FAT32, si es una memoria más grande, formateala con un programa especial Que yo luego haré un video sobre esto, pero tiene que ser a fuerzas FAT32 No FAT, no nada, nada, FAT32, ok Si es más grande, usa ese programa que yo te digo que está en algún video de aquí Así es que, búscalo, como formatear a FAT32 Ya listo esto, le vas a iniciar y se formatea la memoria, ok Listo, vamos bien, ya formateada, ahora ocupamos el regalo, no los archivos Que haremos en la descripción de este video, en la parte de abajo Yo dejé el regalo para que lo puedas descargar directamente a tu computadora Necesitas también descomprimirlo, así es que viene comprimido Y viene con contraseña, obviamente Y aquí no te preguntan, ¿cuál es la contraseña, amigos? Y qué bueno que lo preguntas Mi contraseña está en mi perfil de Instagram Es en mi Instagram, ok Sígueme para que puedas ver la contraseña Porque, pues bueno, así sabré que eres tú y así Y aparte, te das cuenta de más videos Y muchas cosas y aparte apoyas a la causa Y la contraseña está ahí en el perfil Y en la descripción, ahí mismo te dice ¿Cuál es la contraseña? Viene junta, copiala y pégala Así sabré que en serio estás prestando atención a este video Copiala tal cual como está y pégala, ok Listo, ya que deseamos el regalo Obviamente va a ser un WinRAR Como el que está aquí, ok Este es el archivo que conseguimos Le damos aquí en extraer aquí Y nos va a pedir la contraseña La ponen y se va a extraer estos dos archivos que están aquí Bueno, carpetas, mejor dicho Estas dos carpetas las vamos a enviar directamente a nuestra memoria Ok, tal cual como están Y ya pasadas Vamos a tenerlas aquí en la memoria Ok, viene con un regalo Ya vieron qué es Y la carpeta que ocupamos para hacer el procedimiento de desbloqueo Ok, listo Vamos a quitar la memoria Y vamos a meterla al Xbox 360 Vamos para allá Listo, ya instalamos también la memoria USB en la 360 ¿Qué vamos a hacer primero? Por ejemplo, ese es mi menú Luego lo pasaré Ya saben que luego voy a pasar temas Primero lo primero Vamos aquí a configuración del Xbox Y aquí en general Vamos a darle aquí Vamos a entrar Y vamos aquí en inicio Vamos a habilitar esta opción Gestor de archivos avanzado Flash SysTex, HDD No importa Ahí lo que salga Le ponen aquí en atrás Atrás Y ya tiene que estar Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Ya conecta la memoria USB Vamos al gestor de archivos Y como pueden ver Aquí tenemos Pues nuestro disco duro Y aquí también está la USB Ok Primero Vamos a ir aquí en la USB Ok Y como pueden ver Aquí ya están Pues el regalo Obviamente Y la otra cosa Para desbloquear ¿Qué vamos a hacer primero? Primero El regalo Este que tenemos aquí Vamos a pasarlo A nuestra carpeta de juegos Que en este caso Yo las tengo aquí Diferente de cualquier video Como pueden ver Aquí tengo todos los juegos Ok Ya saben lo que hablamos Bueno Pues aquí mismo Ya saben RB Así Y botón A Y vamos a copiar El regalo Que ustedes saben que es Denme un segundo Que se pase Listo Ya está Ya pasamos El jueguito ¿No? Y recuerden amigos Eso es muy importante Este es un regalo navideño Que pues les di para empezar esto Pero si quieren conseguir Más cositas Más regalos Más títulos En el video de Xbox clásico Yo les enseñe un servidor Donde están muchísimos juegos De Xbox clásico Para que los puedan conseguir Y el mismo procedimiento Cargan Lo pasan en su memoria Y lo descomprimen obviamente Y lo pasan como Lo acabo de hacer en este momento El que quieran Todo se puede ¿Ok? Ya les di un ejemplo ¿Quieren más? Ya saben donde Ese video está En este canal Fue el anterior que subí No lo me pierda ¿Ok? Váyanme a verlo Por favor Y regresando Otra vez al Xbox Ya está listo Ya está completado Ya se pasó Ya está por allá Ahora Vamos a la carpeta De Xbox Classic Can Entre 60 Por vendo Ok Botón A Y como pueden ver Hay dos carpetas ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir primero A la que dice HD Competitivity Partition Esta carpeta ¿Ok? No la de arriba La de abajo Botamos el botón A Y aquí pueden ver Un archivo que se llama Default.XEX Este es como que Nuestro programa Nuestro juego Le damos al botón A ¿Ok? Y como pueden ver Acá para hacer esto No hay problema No pasa nada malo Al contrario Pulsen el botón A ¿Ok? Botón A Lo estamos Vamos a presionar Vamos a esperar un momento A que se cree Una partición ¿Vale? Listo Ya está Le damos aquí En salir Esperamos un poco Ya está Iniciado atrás el menú Y que vamos a hacer ahora Ya que está listo Vamos a ver Si sigue habilitada La opción que hicimos Al principio Aquí en general Si, ahí sigue Gestorchivo se ha avanzado Perfecto No hay problema Es que a veces se puede quitar Donde en este caso Regresamos otra vez Al gestor de archivos Una vez más Y como pueden ver Hay más Si, hay más cosas ¿Ven que se creó Un disco duro X? Si, no hay problema Como pueden ver Este disco duro No hay problema No hay nada ¿Qué vamos a hacer En esta cosa Que no hay nada? Vamos aquí A la izquierda Al USB 0 A nuestra USB Regresamos A la carpeta Xbox 360 por Rendo Botón A Y como pueden ver ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a dar nada Vamos a copiar Como pasamos el juego Por primera vez Ahora esta carpeta totalmente Presiona el botón RB Ok El RB No hay pierde Botón RB Presionado Y el botón A Aquí en esta misma cosa Que se acaba de crear ¿Vale? Vamos a esperar Ya está Ok Como pueden ver Ya está ahí En la nueva partición Que nos acaba de crear Que es esta La HDX Ok No hay problema Ya está listo Ahora ¿Qué vamos a hacer Por última vez? Y cualquier cosa Ya saben Como lo expliqué En el primer video Aquí en contenido Vamos a bajar Y vamos a darle En la carpeta de juegos Como pueden ver Ya está su carpeta de juegos La que puse la otra vez No hay problema Vamos rápidamente A darle aquí En Scan Exploración manual Y vamos a esperar A que se actualice La carpetita Pero igual No hay problema Como pueden ver En donde tengan ahí sus juegos Va a estar ya el clásico Por ejemplo En mi caso Yo lo puse por acá En donde están los juegos De Xbox clásico Y miren Ahí están De hecho ya pasé uno antes Ya simplemente Ya saben Si quieren la portada Del juego En el video número 1 Explique como actualizar Las portadas Por vía internet Ok Porque pues obviamente No vamos a dejar Que se vea sin portada Pero lo que importa Es que funcione Entonces Ya con el juego Y pasado Le damos al botón A Le damos en jugar Y va a verse el logo De Xbox clásico Sin ningún problema Si no tuviera este problema Tu Xbox ya no se puede usar Este juego Usted no tiene una Xbox clásica Oh ven Entro No voy a poner nada más Por copyright obviamente Ya que no podemos salirnos Botón Y Botón Y Rápido Botón Y Porque no podemos regresar al menú Porque estamos en modo Xbox Clásica Botón Y Y regresamos al menú Sin ningún problema Y es todo Así de fácil es Listo amigos Es todo Ya está listo Ya pueden conseguir Los demás regalitos En el servidor especial De Xbox clásico Que yo tengo En el video anterior De la Xbox clásica Y va a ser el mismo procedimiento Que hicimos ahora Cualquier duda Pregunta en los comentarios Y recuerden amigos Suscríbete al canal Es la contraseña Y obviamente Porque no he cobrado nada de aquí Nos ayudaría mucho Que te suscribas Quiero llegar a otros 100 mil suscriptores Quiero otra placa de esas amigos Ayúdame Es gratis Y recuerda que hay más consolas Como de Wii Y de Playstation En este canal Hay de todo Voy a explicar todo No por nada Si no me hacía el canal Sin nada más que decir Nos vemos a la próxima Disfruten esto Feliz 2024 Nos vemos en un próximo video Adiós Bye Bye